Bien chicos, vamos a pasar a la clase número 4 de Adobe Flash El tema de esta clase viene a ser lo que es el diseño de Vectorio en Flash Lo que vamos a hacer nosotros es crear un tetrapack con una figura Vamos a ver en imágenes y vamos a aplicar animaciones Bueno, procedimiento a seguir con el programa Flash Vamos a utilizar por ejemplo las cuadrículas que nos ofrece Flash, las herramientas Vamos a utilizar también algunos textos, relleno de forma También vamos a tener que usar algunos controles, por ejemplo crear fotogramas Crear la opción de interpolación clásica para generar una simulación de movimiento Bien, entonces procedemos a crear el programita con Flash Una vez se vea este programado de Flash, ponemos la opción ActionScript 3.0 Para crear un escenario Bien, vamos a modificar el escenario, presionamos Control-J Vamos a poner lo que es las dimensiones Tratamos un poquito, pero voy a hacerlo con más precisión Control-J, vamos a poner acá las dimensiones, la anchura, vamos a poner que sea 800 y altura que sea 500 Ok, ya está Esto va a ser nuestro escenario Bueno, vamos a aplicar la cuadrícula Activamos la cuadrícula desde la ficha ver Pese a nada más ver, ponemos la opción cuadrícula Vamos a hacer cuadrícula Esta opción nos va a permitir, digamos, poder establecer el diseño del Tetra Pak con más precisión Entonces, para ello vamos a hacer la herramienta rectángulo En la parte de acá, en la parte derecha, tenemos la herramienta rectángulo Antes de dibujar, debemos hacer cierranos que tengan los colores correspondientes Por ejemplo, voy a usar la herramienta en color blanco, vamos a poner Y el trazo va a ser de negro Entonces voy a pasar a dibujar Vamos a dibujar acá De esta manera Esta va a ser la parte frontal del Tetra Pak Bien, ahí está Luego de ello vamos a hacer la herramienta línea En la parte derecha tenemos la herramienta línea Y vamos a ir formando Por ejemplo, ponemos una línea de acá Hasta este punto Y el otro extremo Y el otro extremo también hacemos lo mismo Pero vamos a hacer Ahora también te alinea, he cambiado de acá Alamos Y acá vamos a hacer lo mismo Jalo Hasta ese punto Bien, ahora Hacemos lo mismo en la parte inferior Jalo en forma diagonal Diagonal La parte de diseño Y desde la parte superior Vamos a ir viendo Nos da la línea que queda de acá Hasta este punto Y de acá Y de acá vamos a jalar Hasta la parte inferior Formando De acá subimos una línea Y de acá Acá vamos a unir Y para que de formando Jalamos una línea Hacia la línea Hacia la parte superior Y vamos a General Ya está Ahora en la parte frontal Vamos a diseñar una línea Forma diagonal Ponemos uno Bueno, creo que es demasiado De abajo Ahí Y otro lo ponemos Ahí está Nuestro diseño Posterior a eso Nosotros vamos a tener que Pintarlo Vamos a poder colorearlo Primero vamos a pitarle Colore blanco Vamos a decir Pinta color blanco Vamos pintando Vamos pintando Pintamos Coloreamos Y ya está Una vez hecho este procedimiento Lo que vamos a hacer Es quitar las cuadrículas Vamos a ver Cuadrícula Y lo vamos a desactivar Ya está Vamos a ver el color El texto Primero vamos a ver El color Pero luego voy a crear El texto Como lo pintamos Siempre herramienta Cubo de pintura Vamos a ver un color A ver Puede ustedes Variar los colores Yo voy a poner este color Para la parte de acá De los extremos De esa manera La parte frontal Va a ser un polo Naranja Anaranjado Ahí Tanto en la parte superior Y en la parte de atrás Vamos a ver un poquito más claro Un poquito más oscuro Ahí está Se conviene el color de acá Acá Bien, ya está Ahora Vamos a pintar La carta central La volvía de color verde Ya está Perfecto Esto no me está dando Este color Voy a cambiar el color Bien, ahí está Me quedo con ese diseño Ustedes pueden cambiar el color Ya bueno Yo voy a cambiar este color Voy a cambiar con esos colores Amarillo Acá amarillo Ustedes pueden cambiarlo Si desean En todo caso Podemos elegir Lo que yo estoy utilizando Ya está Como siguiente punto Vamos a escribirlo Vamos a cerrarlo primero Y lo vamos a agrupar Control G Para que no se mueva Ya está Y para escribir Voy a usar la herramienta texto Tenemos acá en la parte derecha En las herramientas texto Antes de escribir Es asegurarnos Que el color sea adecuado Voy a poner el color diferente Y clic acá Y también Al hacer clic Automáticamente se activa El panel de carácter Donde podemos cambiar el tamaño Y también el color Si es que no les gusta Ahí está Y voy a escribir ahí Pura fruta Pura fruta Ahí está Primera herramienta para mover Y le encaja ahí Otra vez vuelvo a escribir Texto Y voy a escribir ahí Fluos E mayúscula E mayúscula Luego Luz Sombrea La letra Obviamente la fuente Pueden cambiar Utilizando este botón Voy a cambiar otra fuente Yo voy a elegir la fuente Jokar Gothic Pongo ahí De esa manera Ya está Y ponemos en la parte inferior Texto Vamos a acercarnos primero Clic acá Escribimos El tamaño Pero vamos a bajar Fíjense Ponemos Durazno Y a eso También Lo vamos a cambiar Otra fuente Que sea más delgadita Porque es demasiado Durazno Vamos a cambiar todo Porque si no hay problemas Ponemos Otra fuente Diferente Ya Me quedo puesto Bien Primera herramienta Movemos Y encajamos ahí Si yo quiero Aumentar el tamaño De la letra En general Puedo usar La tercera herramienta Que es la herramienta Transformación Con esa herramienta Yo puedo Releccionar Y puedo agrandar Un poquito más Hay que ser más Cuidados con esto Y está Bien Voy a acercarme Control Shift Giro la llantita Del modo Hace el scroll Y acá Vamos a escribir La palabra Logramos Un posible Tamaño Contenido Neto Tenemos 200 Mililitros Sombríamos El tamaño Es muy importante El tamaño Primera herramienta Y le encajamos Por ahí Bien Si ustedes desean Pueden agregar Algunas imágenes Vamos a ver Una imagen Desde Google Y voy a poner Durazno Por ejemplo Una imagen Lo vamos a Guardar Y lo vamos a Poner Entonces Para no editar La imagen Vamos a buscar Acá en Google Una opción De dice Herramientas Presiono Luego en la parte Central Me sale donde dice Color Y en color Vamos a elegir Transparente ¿Para qué? Para que la imagen No tenga un fondo Blanco Como normalmente Cuando pegamos Copiamos Siempre sale eso Entonces lo que voy a A usar Es esta imagen De acá Me parece Muy agradable Se pueden elegir El fondo que quieran Y cuando abren La imagen Trate que el fondo Sea así Entonces lo vamos A guardar Guardar la imagen En como Lo voy a guardar En la ubicación En imágenes En la parte izquierda Que sale Por defecto Guardar Una vez guardado En el programa Flash Vamos a tener que Importar De qué manera Archivo Ponemos Importar Y ponemos A biblioteca Esperamos a que Procese un momentito Porque un poquito A veces tarden Subir alguna imagen Ya procesada Desde la web Bien Buscamos La imagen Vamos a ponerla Otra vez No cargó Esperamos un momentito Bien Acá está Buscamos Desde la opción Imágenes Y acá está El Durazno Bien Esperamos Y nos vamos A ir A la Ventana De biblioteca Y tenemos El Durazno Tercera herramienta Para modificar Su tamaño Y lo vamos A poner Justo debajo Donde dice Durazno Ahí Observen Que tan importante Es buscar Una imagen Con fondo Transparente Ahí está Bien Voy a sombrear Todo Porque es una sola Capa Acá no necesito Usar otras Capas Porque es un Solo Objeto Va a tener Un solo Movimiento Sombreado Todo Control G Y ya Tenemos Nuestro Tetra Pack De Fluos Entonces Como siguiente Procedimiento Vamos a entrar A Animar Bien Vamos a hacer Varias Animaciones En realidad Vamos a ver Que esto Ingrese Lo ponemos Acá Siempre De acá Vamos a trabajar De 5 En 5 Me dedico Acá Presiono F6 Para crear Un fotograma Clave Y Voy a mover Hacia el centro Hasta acá Luego Llega Hasta acá F6 Creamos Un fotograma Clave Esto Puede ser Hasta acá De 5 A 5 Vamos a crear F6 Y vamos a hacer Que el tetra pack Salga del escenario Bien En 20 Acá lo mismo F6 Tecla F6 Tecla de función Y regresa Acá En 25 Vamos a poner F6 También Y la imagen Se va a agrandar Ahí En 30 F6 Y la imagen Va a reducir El tamaño Ahí está 35 F6 Y El flugos Va a ir Girando 40 F6 Así Un giro Completo Ahí está 45 45 45 F6 Puede ser Que se Agrande un poquito Y se encaje bien Ahí Y hasta la 70 F6 Para que se mantenga Activa Bien Presionamos Control Enter Bien ¿Qué nos falta acá? Nos falta Crear un efecto Simulación de movimiento Entonces para ello Como hemos hecho Todo este procedimiento Vamos a sombrearlo Todo Jalo Sombreo Con cuidado Y hago clic Derecho Pones la opción Crear Interpolación Clásica Al hacer este procedimiento Vean que te va a salir En tu línea de tiempo Este color Se indica que tiene un efecto De simulación De movimiento Probamos Control Enter Y observen ahí Si queremos que la imagen Sea Su velocidad sea menos Os voy a bajar un poquito La velocidad del fotograma Y lo voy a poner a 15 Vamos a ver Control Enter Ahí está Un efecto de publicidad También pueden hacer ustedes Con este pequeño Tetra Pack Bien Y para finalizar Presionamos Control J Y ponemos El fondo El fondo Del escenario Yo lo voy a usar Color negro Para que combine Control Enter Y observen el diseño Se ve mucho mejor Con un fondo negro Siempre el oscuro Va a resaltar Siempre los colores claros Exportamos nuestro proyecto Archivo Exportar Película Ponemos esa opción Elegimos la ubicación Al escritorio Voy a poner el nombre Tetra Pack Guardar Esperamos a que termine Minizamos Y tenemos El archivo exportado Abrimos Eso Ya está procesado Elaborado Nuestro diseño Bien Bien Para finalizar Por favor Chicos Descarguen El archivo Que está En la Facebook En el grupo Les estoy pasando Ya en realidad Todo La unidad La unidad 2 De los cuales Ustedes Solo van a tener Que elaborar La página Número 15 La página Número 16 Y la página Nada más 15 y 16 Que van a hacer Ustedes Van a trabajar En Flash Van a diseñar Este pequeño Logar estático Y lo van a hacer En animación Pueden guiarse De esto O en todo caso Pueden usar Así como yo lo hice Nimad Similar a Tetra Pack Y con sus palabritas Van a explicar Cuál es el procedimiento Que hace Lo mismo Hacemos un trencito Hacemos el movimiento Y explícame La animación En que consiste Y también Va a ser Acontecer Que herramientas Hacen empleados Y que fotograma Perdón Un fotograma Cada vez Se crea Presionar la tecla Hemos visto Como eliminamos Un fotograma Eso sería todo Chicos Un fotograma